Hola amigos de Salud Panamá, yo soy el Dr. Virgilio Castillero, odontólogo, especialista en rehabilitación oral y el día de hoy vamos a hablar sobre la regeneración tisular en odontología. En odontología tenemos dos campos, regeneración de encía o del hueso. Cuando trabajamos en la regeneración de tejidos blandos, normalmente utilizamos tejido del propio paciente. Tomamos tejido de un área donante y lo colocamos en el área donde necesitamos volumen de encía. Una de las áreas donde es muy importante la regeneración ósea es cuando se hace una extracción dental. Hoy en día lo más indicado es hacer un procedimiento que se conoce como preservación de alveolos, que sacamos el diente e inmediatamente ponemos un material en el hueco donde estaba la raíz. Esto nos permite que en 3-4 meses ese orificio se llene y se transforme en hueso del propio paciente y esto nos da la oportunidad de poder colocar posteriormente sus implantes o inclusive hacer un tratamiento estético. Soy el Dr. Virgilio Castillero y en Dental Life estamos para servirles.